Foto Crónica tiene el tema del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Franklin Guerrero, adelante. Este pasado día 25, las mujeres desarrollaron diferentes actividades exigiendo el cese de la carnicería en su contra y la revisión de algunas leyes. Con ellas participé en la marcha al palacio y estos son los detalles. Martes 10 de la mañana, rumbo al Parque Independencia, la damita me cruza por delante dando pedales. Luego los AMET planificando el servicio de avanzada. Los policías en ropa de camuflaje preparan la desproporcionada muralla en contra de las mujeres. La voluptuosa sargento mandando a los concritos varones sin violencia. Mientras, el general observa los detalles del despliegue. Otro camión con más tropas. ¿Y para qué? Los juveniles rostros de las agentes contrastan con la dureza de las macanas. Solo los aretes las acercan al mensaje de la marcha. Mujeres. Los dos oficiales van delante de la primera valla con el mensaje principal. Detrás, las principales voceras de los grupos. Las mujeres avanzan en un camión con bocinas y altoparlantes. ¡Mita Catanava! ¡Traidor nacional! ¡Quieres borrar la memoria Mirabal! Les siguen las de la pancarta color naranja del foro feminista. Los policías agarran sus garrotes. Pero no todo. Era marcha. Casi solté la cámara. Mujeres de todos los colores, tamaños y edades. El mensaje de alerta en un afiche color verde que dice. No más palabras. Actúa ya. Las mujeres lesbianas con su pancarta también presentes. Las del Grupo Raíces y también la Unión Democrática de Mujeres, Udemo. Las mujeres trajeron hasta los niños. Muestra de no faltar a la convocatoria. Y las envejecientes caminando por la Avenida Bolívar. Mujeres con trenzas, pelo crespo y bolones rojos. Pero qué ricura. Más las mujeres sindicalistas. Siguen avanzando por la 30 de marzo al norte. Entre mujeres policías y guineos. Las mujeres no descansaban con los eslogan. Y otras planificaban la ruta recostada del camión. Los hombres miraban desde la esquina. Y las mujeres desde la puerta de la telefónica. En un momento me pareció ver más policías que manifestantes. Mujeres y niños por la acera. Con una oficial empistolada y con un radio. Desentonó la oficial. Por momentos pareció excederse en sus funciones. Los rostros de las policías eran de cansancio bajo el solazo de las 10 de la mañana. Las recogedoras de basura miraban la marcha en silencio. Y una de ellas leía el volante. Las mujeres dejaron las estufas y el general descansa un momento. Abuelitas detrás de los hierros. Y el fiscalizador de AMED detiene el tránsito en la esquina. Y siguen subiendo las mujeres bajo mensajes amplificados. Apretones de manos y saludos de felicitaciones. Los fotógrafos buscando sus mejores ángulos desde los aleros de las viejas casas. Mientras los guardias toman fotos de sus servicios. Llegaron a la esquina México con 30 de marzo. Y allí los esperan algunas personas con limitaciones motoras. Y otros casos. Solidarios con la causa. Una mujer AMED dando brazos y dando pito en la esquina de la México con 30 de marzo. Una barrera de policías se coloca en la esquina. Vaya con la desmedida fuerza de la represión del poder. Pero en las miradas de ellas había otra cosa que no podían decir. También dentro de sus filas hay acoso y violencia. La señora expresa su ira. El palacio queda atrás pero siguen avanzando por otra calle. Entre mujeres que miran de todas partes. La abuelita suelta aplausos y un grito de protesta. No puede ser porque nos estamos acabando. Con todas las necesidades y falta de ayuda. Ellos o los hombres. Bebiendo, mujereando y no atienden a su familia. Quedé mudo con aquello. Arribamos a la 30 de marzo. Entre mujeres y señales. Los policías cierran las calles. Las expresiones son elocuentes. Notas de prensa. Y las mujeres descansan sobre el caliente pavimento incontén. En plena calle. Cantos campesinos de contagiosa letra y música. Sale el oficial enlace para la entrada de las mujeres al palacio. La comisión de 14 mujeres camina rumbo al portón de hierro. Y dentro, los soldados con fusiles cuidando un posible asalto. ¡Qué ridículos! Pasan a la recepción. Transcurren 10 minutos. Y aparece un hombre de camisa morada que les dice. ¿Y qué hace esta turba de mujeres? Las mujeres quedaron mudas de aquello. Y él les repite. ¿Y por qué tantas mujeres? La señora Galván le dice al maleducado que no son turberas y le agrega. Primero, rechazamos que nos haya acusado de turbera con su primera impresión. Y lamentablemente nos vamos a retirar. Dígale que muchas gracias y nos retiramos. Que le estamos en realidad. No, no, no. No, no, no. Ese es el valor que nos da. Ese es el valor que nos da. Salieron de allí disparadas por la insolencia del llamado José Jaques. Cruzaron la 30 de marzo y se dirigieron a sus compañeras informándole de la situación. Todo era indignación. El oficial de la Guardia Presidencial le pasa el celular a la señora Galván con una llamada del señor Rodríguez Marchena, que busca conciliar. Pero que sean cuatro es la que entren. Se escuchó decir. Ok, déjenme consultar. A ver qué dicen las turberas. Aquello se prendió. Las mujeres deciden no aceptar la invitación y le exigen al doctor Molina que venga él a la calle. Y así él lo hizo. Salió solito, caminando y se trepó al camión. La señora Galván le entregó el documento, lo leyó, lo firmó y tomó la palabra. El presidente de la República sabrá en su momento responder a las necesidades que ustedes tardan. Al concluir se bajó del camión, caminó entre las mujeres y dos aguerrillas dirigentes le esperaban eufóricas. Él le extendió la mano, vaya, y lo dejaron en el aire. Qué falta de cortesía de las mujeres. No había necesidad de eso. Ahí sentí la vergüenza ajena por el fanatismo. El señor Molina caminó por la acera, solo, sin custodios ni armas, solo con la satisfacción de haber cumplido con bajar a recibir, escuchar y hablarle a las damas. Todo esto nos lleva a reflexionar. El mensaje de lo que significa ese día, el derecho a protestar, la falta de respeto al grupo y una descortesía inaceptable. Señores, todos hemos aprendido. ¡No más palabras! ¡Ganemos acciones! ¡No más palabras!